Aquí está la Organización Mundial de la Salud pide evitar la euforia ante resultados vacunas de COVID. Tanto la compañía Pfizer y Moderna están cumpliendo por la cantidad de personas que a esta altura ya han aplicado la vacuna. La vacuna se llama la fase 3 y oigan que cosa científicamente hablando de 46 mil personas o 50 mil que ellos le ponen la vacuna a 10 mil le ponen una vacuna que no es real. Un líquido cualquiera para confirmar si dentro de ese grupo qué tipo de vacuna, si a usted le pusieron la de verdad o le pusieron la de mentira para fines de investigación y de confirmar que la vacuna funciona. Para ello no autoengañarse. O sea que los métodos científicos, imagínense, se han usado 30 mil voluntarios. Ahora, ¿qué me da a mí como un poquito de miedo? Que ya la compañía están poniendo en duda. Le preguntan que cuál serían los precios. Y la compañía está resbalando. Como ya tienen algo casi seguro. Ya la compañía está dando su vueltecita y su cosa. Porque recuérdense que la PIFT son compañía privada. O sea que no es un problema de la humanidad. No, son compañía privada. La moderna y la PIFT son industriales que piensan como lo que hacen romo, wiki o venden drogas. Pues es un problema comercial. Yo espero en Dios que las presiones de las organizaciones mundiales le hagan presión a esa compañía. No, no, espérate, si aparece esto realmente. Ahora, qué cosa triste es que la vacuna todavía no está aquí. Y en San Francisco Macorís está aumentando el COVID. A los que tienen, a los cuerdos, a los que les queda un chin de moderación. A Yolanda, la de Luis, a mi amiga en Estados Unidos, a mi amiga y su esposo de allá, de la Casa de Cambio. A mi amigo Víctor Troncoso, a mi hermano Chano. A mis amigos de Samaná. José Joaquín, el licenciado Fernández, el ingeniero Miñoso, el ingeniero Rudy García. A todos que son gente moderada, gente que es pensante. El COVID está regresando otra vez. En la medida en que la prudencia se aplique, es la única forma de extender que no se siga produciendo en mayores cantidades el problema del COVID. No nos queda otro camino. Los prudentes, quiera Dios que sean los prudentes los que cada día puedan extender. Porque los imprudentes se van a joder. San Francisco, la prensa dice que ha ido aumentando. No acercamos a una salida de esta... Pero la Organización Mundial de la Salud dice que la euforia significa de que no vayan a ser grandes pilas, asaltan. Inclusive se tiene datos de la historia de la humanidad. O sea, grandes guerras que se han producido cuando aparece lo que se entiende que es un medicamento que cura. O sea, que eso es lo que está previendo la Organización Mundial de la Salud. O sea, que las dos cosas. San Francisco está creciendo en el asunto del COVID. A los prudentes, tomemos medidas. Bueno, señores, anoche el show... Miren, recuérdense que el papel de un pedagogo es analizar, tratar de enseñar la verdad. Y sobre todo, muchas veces se enseña diciendo las cosas que no son reales. Porque la verdad es una cosa. Y las cosas que no son reales es otra cosa que para el pedagogo tiene mucha importancia. Recuérdense que antes de que Galileo y Galilei y Copérnico se dieron cuenta de que la tierra era la que se movía anterior. Había una falsedad en esa información. Y el pedagogo lo que hace es aclarar. Entonces, no es que políticamente estoy en una actitud de oposición necia, rabiosa y estúpida. No, 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 no. Es lo que yo entienda e interpreto. El discurso de anoche fue un show, un espectáculo presidencial. Que no es original de Luis Sabinader. Lo que ustedes vieron lo hace diario. Creo que a las siete y media o a las ocho de la mañana, el presidente de México, Obrador, Lope Obrador. Pero Lope Obrador está ubicado, que hace frontera con Estados Unidos. Lope Obrador llegó al poder donde existe la clase burguesa de lo que queda. Más inteligente del mundo. O sea, la clase burguesa mexicana. Los ricos mexicanos son los tipos que han demostrado mayor capacidad de mantenerse en el poder. Solo el PRI fue capaz de mantenerse 72 años sin que el mundo lo acusara directamente. De una dictadura, el PRI. O sea, que es una burguesía inteligentísima. Y Lope Obrador llegó en un país donde la corrupción la viene denunciando hace más de 50 años. En todas sus películas. Cantinflas. Eso sirve como testimonio de que Cantinflas hace 50, 60 años viene haciendo denuncias de ese estilo de vida de la política mexicana. Entonces, Luis Sabinader está tomando prestado la forma de comunicación que hace Lope Obrador. Pero con miembro de la prensa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!